Este Dito de Mewtus, Dito de Dioses fuertes de Leiter contra Senkai Los dos tienen un dominio excelente de su personaje Tienen setups muy enfermos, tienen movimientos bien conocidos de su personaje Se saben desempeñar excelente con él Pues vamos a ver ahorita como se puede desempeñar este en Starter Build Y comenzamos con este Dito de Mewtus cargando a la Shadow Ball, como por qué no Down Tilt, los Clankings ahí se hacen ver, Neer, un poquito de espacio Leiter, excelente combo de Fer aprovechando que no cayó en la plataforma Conectó el Dash Attack, Power Throw Muy buen Up Tilt, muy grande el Hitbox a pesar de que el Neer también tiene así como que un Hitbox considerable El Up Tilt lo salva de esa situación Excelente Shield, Down Tilt, muy buen Landing con ese Fer Parece ser que Senkai lo esperaba con un Grab Pero lo sorprendió con ese excelente y rápido Fer que tiene Mewtus Vamos a ver, un poquito de espacio, buen escudo El Up Tilt ya no fue cansado con el Conectar El Landing Lackle, que bonito Es cierto, tienen tres vidas Chicos Muy bien Y Ner El bonito Upper Justamente después del Air Dodge Uy, buscando el Two Frame Punish ahí en esa situación Yo creo que con ese Rage Mewtwo siendo tan floaty si se hubiera muerto con un Downer Buen Fer Cazando ahí con la Shadow Ball esperando para que haya una situación favorable para él Le cazó el escudo y definitivamente lo iba a pokear con ese Fer Pusiera o no pusiera el escudo Muy buena Shadow Ball aprovechando el Landing Lack del Air Dodge Excelente Landing por parte de Splater Que al fin logró conectar y llegar a la plataforma Vamos a ver que puede hacer para poder Hacer algo en esta partida En este momento Casi se lleva la primera stock de Senkai Y una oclosión de Shadow Balls Esa es la segunda vida Y este juego puede terminar Ya no les dije Es que uno cuando está jugando se concentra demasiado Y ni siquiera se da cuenta que tiene tres vidas Y lo siente en la segunda muerte como el over Pues ahora, después de este pequeño detalle Vamos a continuar con las partidas Nada más ajusten las vidas y listo Preferí no interrumpirlos Y parece ser que continuamos con Cunditos de Mewtwo todavía Si, son Pulse Puedes jugar con amor todavía Y vamos de nuevo a Smash Build Un poquito agresivo Un poquito agresivo el movimiento ahí Que excelente combo por Shadow Balls Dash Attack y Oper 45 de daño a 0 Muy buen Side Beat Down Smash 70 de daño Fer Muy buena Ahí cazando Haciendo que Forzando ese Air Dodge con la Shadow Balls Para poder conectar el Fer Excelente movimiento por parte de Later Vemos a un Peter un poquito más precavido en esta situación Tratando de lanzar hitboxes que estén lejos Del alcance de su enemigo Buen Fer Buscando ahí el Tech Chase Pero creo que no fue Le faltó un poquito más de tiempo para poder conectarlo adecuadamente Pero era una excelente idea por parte de Senkai Muy buen Air El Shield Ya bien pokeado en este momento Parece que Senkai está recuperando Y la mandando al caño Toda la ventaja que tenía Later Hace un momento Excelente Fer Muy buen DI por parte de Later No alcanza a morir Todo bien Ese Shadow Claw Tiene bastante Kill Power Y el Up Throw Después de ese castigo de Up Smash Lleva la primera Stock De Later Vamos a ver que puede hacer Later Para poder igualar esta partida Muy buen Fer Que ese DI fue un poco extraño Tal vez fue un DI hacia adentro Lo hizo que lo levantara lo suficiente Para poder morir por la parte superior Un poco sorpresivo de esa Stock Muy buen Oper Excelente Fer Excelente forma de evadir ahí El Edge Guarding por parte de Later De Senkai Fue bastante inteligente Muy buen Erdochit con el Downer Muy buen Backer Frame Trap ahí en esa situación Para aprovechar el Ending Lang Del Up Casi consigue conectar La Confusion Pero me parece que Ser que estaba De en la espalda Por eso no alcanza a dormirlo Up Throw Que si se lleva el Stock Ahora Later Regresa al juego Para ir hacia Al tercero Vamos a ver Peter cambiar de personaje En este momento O decidirá quedarse Contra con Mewtwo Se decidió quedarse Con Mewtwo Vamos a Final Destination Saku Castle No Vamos allá Yo creo que ahí Los dos jugadores Leyeron exactamente Los movimientos del otro Y ejecutaron Los mismos comandos Se vio sexy Como un intro De Guilty Gear Solamente que no hubo Clankings Buena Shadow Ball Senkai en este momento Está teniendo Toda la ventaja Que puede obtener Ya Al menos Later Pudo conseguir Un poco de daño Buena Confusion No No Buen Vamos a ver Y el Fer Fer que tiene Demasiado Kill Power Y Mewtwo Que es un personaje Bastante ligero Pues muere Un poquito Cerca del Edge Buen Forward Throw Excelente Shadow Ball En el Landing Muy buen Fer Respondiendo ahí Ner Y Later Suelta el escudo Un poquito antes Para ser afectado Un poquito por ese Ner Buscando el siguiente Ner No tiene salto En este momento Senkai Later Solamente Le lanzó un Shadow Ball Que estuvo Bastante bien Porque estaba lejos De su enemigo Buena Confusion Buena Confusion Excelente Fer Para evitar el Down Smash Down Throw Up Smash Que si se va Muy buen juego Por parte de estos Dos Excelentes jugadores Vamos a continuar Vamos a continuar Con la siguiente partida Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver